Las rebajas han llegado Hipermercado Leclerc Soria. Del 3 de enero al 28 de febrero, 50% de descuento en ropa de moda y calzado. Busca los artículos señalados con etiqueta roja. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. LLM Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector. A la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas. LLM Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En la Dessa, en Soria, Bar Bermudgería Kiosco. Un sitio único para tu bermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco. Un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra Dessa. Ven a conocernos. Bar Bermudgería Kiosco. En Alameda de Cervantes, Soria. Fisiorunning Moncayo. Un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria y en calle Ávila número 8, Olvega. Fisiorunning Moncayo. Un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. En esta mañana de Reyes, misa acompañada por trovadores de la paz y un Belén viviente recreado por los niños de la primera comunión aquí, en Olvega. Vamos a ver cómo se desarrolla. La gente que me está contemplando, no sabe las leyes que yo tenga bien. Sé todas las cosas que por mí has hecho, y por eso andamos en color nuestra voz. Dios es creador de todo el universo, esta misericordia también es el amor. Aleluya, 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 aleluya. Nos encontramos con el alcalde de Olvega, Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en esta mañana de Reyes, los niños recrean el Belén viviente aquí, ¿no? Sí, es un día muy especial porque indudablemente son los protagonistas los niños a través de los Reyes Magos y la tradición en Olvega marca que la misa mayor la presiden ellos con ese Belén viviente. Y después se acercan aquí hasta la residencia Virgen del Macedo, pues para saludar a todas las personas mayores, para cantarles unos villancicos y disfrutar también, hacerles también un poco disfrutar a nuestros mayores y hacerles partícipes de las fiestas. Unas fiestas tan entrañables como son precisamente estas fiestas de Navidad que prácticamente ya culminan con el Día de Reyes y que han sido días de alegría, de ilusión, días muy entrañables, días muy emotivos. Y la verdad es que es un placer y además las misas, la misa mayor que hemos tenido esta mañana cantada por trovadores es algo especial. Se hace más ameno y disfrutan también los niños a la vez que, como tú has dicho, disfrutan aquí los mayores que los hemos visto también muy animados cantando con ellos. Sí, indudablemente ellos también han sido niños, nuestros mayores también han sido niños. De mismo modo que ayer los Reyes Magos al llegar aquí a Olvega lo primero que hicieron fue visitar a nuestros mayores de la residencia y después la cabalgata de reyes y la entrega de regalos a los niños. Hoy también, hoy también es un día especial y la mejor manera es honrando a nuestros mayores que afortunadamente todavía los tenemos, que podemos disfrutar de ellos, pues hacerles partícipes de esta fiesta y a ellos indudablemente les encanta. Porque, como digo, también han sido niños y saben lo que representa y la ternura de un niño siempre es muy agradecida. La tradición igual, si nos apuramos, nos viene de ellos, que fueron los que nos enseñaron a vivir la Navidad. Sí, sin lugar a dudas. Estas son tradiciones ancestrales de nuestros pueblos y lo que hace falta es conservarlas y agradecerles a ellos, hacerles un reconocimiento a esa vida de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, que ahora nos permite vivir en esta sociedad del bienestar. Y en buena parte es gracias precisamente a nuestros mayores. ¿Unos deseos para el 2017 que hemos empezado hace nada? Pues deseos de alegría, paz y felicidad para todos los olvegueños, para todos los mayores, para todos los niños, para todos los jóvenes, para todas las personas adultas, para todos los olvegueños en general, que sea un feliz año. Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por atendernos y que sigáis disfrutando del día. Gracias a vosotros. ¡Vamos todos a cantar con amor y alegría! ¡Vamos todos a cantar con Ciencias! ¡Vamos todos a cantar con amor y alegría! ¡Vamos todos a cantar con Ciencias! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú Tanto, tantito, tanto, tantito, tanto, tantito Ya las campanas tocan Y Nara, Raquel, buenos días Buenos días Bueno, habéis recreado un Belén viviente porque habéis hecho este año la comunión No, lo vamos a hacer este año ¿Lo vais a hacer este año? Sí Bueno, ¿y de qué vais vestidas? Yo de María y ella de Pastora De Pastora ¿Entonces la Virgen María? Sí ¿Y cómo has hecho el traje? ¿Quién te ha ayudado? No lo hemos hecho, lo hemos comprado ¿Has estado comprado? ¿Y el tuyo? He hecho con cosas de casa, con la ropa y lo que me sobraba pues... Mejor, ¿no? Mejor reutilizar Sí ¿Te ha ayudado la mamá? Sí Bueno, ¿y vosotras qué habéis ofrecido en el Belén? Eh, nosotras... yo no he podido porque tenía al niño en la mano y no podía Bueno, al niño que vemos que este año es niña, hemos modernizado un poco Sí ¿Y tú qué has ofrecido? Eh, el amor ¿Solo el amor para que vaya todo bien? Sí ¿Tenéis ganas de hacer la comunión? Sí Bastantes Pero os tendréis que portar bien, ¿no? Mucho Sí, bastante ¿Os habéis portado bien este año? ¿Se han traído muchas cosas los reyes? Sí, sí, a mis abuelos de momento... No os ha caído nada No, no sé por qué Igual se han portado mal este año Se han portado fenomenal Bueno, pues igual a los reyes no les ha dado tiempo y llegan ahora Sí ¿Y a ti qué te han traído? Muchas cosas ¿Cantas? Entonces te has portado genial Sí, aunque a veces se ha colado un poquitillo el gato y la he liado un poco Pero bueno, pero un poquito, ¿no? Es perdonable Sí Bueno, chicas, pues pasadlo muy bien este día Disfrutad de todo lo que os han traído los reyes Y muchas gracias por atendernos ¡Feliz año! ¡Feliz año! Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!